En otra información, la Secretaría de Salud en Coahuila confirmó la detección de tres casos de meningitis en el Hospital General de Piedras Negras. Destaca que establecieron un cerco sanitario con contactos cercanos con los pacientes. Escuche. Las autoridades en materia de salud en el estado confirmaron la detección de tres casos de meningitis en el Hospital General de Piedras Negras, por lo que se activó el protocolo para la atención de ese tipo de casos, buscando detectar el tipo de bacteria que causó la enfermedad y establecer un cerco sanitario para evitar un contagio masivo. El Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, aseguró que las tres personas que arribaron son menores de 30 años de edad y dos de ellos presentaban un problema de adicción a las drogas, además de señalar que ya se tiene el reporte de la defunción de una de esas personas. Agregó que las otras dos personas que arribaron al Hospital General de Piedras Negras con esta enfermedad se mantienen con vida, pero en estado grave. Nos llegaron tres pacientes con meningitis al Hospital General de Piedras Negras. Las características son similares, menos de 30 años de edad, un par de ellos con afición a las drogas. Lo grave de esto es que puede haber meningitis por meningocóxica y puede haber una epidemia. Tras tener esa información sobre los pacientes que arribaron con esa enfermedad al Hospital General de Piedras Negras, se inició una revisión en todos los centros de salud de la región a fin de conocer si existían otros casos, sobre lo cual no se obtuvo un dato sobre otra persona con este mismo padecimiento. Roberto Bernal afirmó que los estudios realizados muestran que el cultivo de líquido céfalo raquidio no es compatible con meningococo, lo que habría obligado a las autoridades a establecer un cerco sanitario con todos los contactos cercanos, ya que estos podrían desarrollar meningitis. Nada más en ese hospital hemos tenido esos tres pacientes. En el Hospital General investigamos en el Seguro Social, en el Issste, solamente en el General. Dos de los pacientes tenían, bueno, tomaban drogas y uno era recluso. Entonces ahí vamos. ¿En el tema del origen de la meningococco? Es el meningococco. Si corroboramos que es el meningococco, tenemos que darle tratamiento a todos los contactos cercanos, porque pudieran desarrollar meningites también. ¿Ya se sabe cuánta gente fluyera hasta? No, no, la buena noticia es que parece que no es la bacteria. Lo que estamos hasta ahorita, lo que se aisló inicialmente, no es compatible con meningococco. El funcionario estatal detalló que las tres personas eran originales del municipio de Piedras Negras y uno de ellos era interno de un centro penitenciario. Daniel Santiago, Telediario. Y miren más información, tres jóvenes fueron ubicados sin vida en la sierra de Ocampo, Coahuila, tras haber sido reportados como desaparecidos. Buscaban cruzar hacia Estados Unidos para lograr el sueño americano. Tras intentar llegar en grupo a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos, tres jóvenes fueron encontrados sin vida en el municipio de Ocampo, donde fueron abandonados por la persona que los guiaba en su trayecto, mientras que uno más permanece en ese lugar localizado a través de un comunicado.